Hola, hola. ¿Cómo andás, Axel? Todo bien. ¿Vos me ves? Yo te veo. Ah, bueno. No me veo en el video abajo, así que voy a hacer de cuenta que es algo hermoso, sensual, y no una pantalla así donde no se ve nada. Bienvenido a Rosario, Axel. Bueno, muchas gracias. Es mi ciudad favorita de Argentina, lo tengo que decir. ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Vinó vos? Sí, o sea, cuando vivíamos allá íbamos una o dos veces por año, con millones de amigos allá, todos, así que nada. ¿Qué le encontrás de lindo a Rosario? Te diría que escapar de la capital es lo primero, ¿no? No, después el... No, a mí me gusta la cultura de Rosario, me gusta la ciudad, nos gusta, nos gusta ahí, ¿viste? Darle por el boulevard, hacemos hacer esas cosas. Nos gusta la vida, nos gusta la vida cultural de la ciudad, ¿no? O sea, y de hecho, lamento que no sea una ciudad tan visitada por el cine. Yo hice una sola peli, laburé en una sola peli, rodada en Rosario, fue La Suerte en Sus Manos, la película de Danny Burman, y es una ciudad que fotografía muy lindo, se ve muy lindo en el cine. Sí, 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 la verdad que en eso coincido, en el ojo fotográfico es una belleza en la ciudad. Sí, sí. Periodista, guionista, productor, argentino, más de 80 películas en el lomo, nos vamos a centrar un poquito en principio en Naya Nataya, que es lo que nos convoca a nosotros hoy, es un documental que persigue o que sigue a Nati, Nati Oreiro, por 16 ciudades de la ex Unión Soviética, te lo traen después de presentarlo en un festival de Moscú para que lo veas, para que lo chusmes. ¿Qué te atrajo a vos de este documental, más allá de que laburar con Natalia debe ser una locura, para producirlo? Bueno, y combinación de cosas, la primera vez que laburo, yo de Natalia la conozco hace 20 años, o incluso un poco más, de estas cosas de laburo, compartimos un viaje a Miami, hace muchos años para una entrega de premios, y después trabajamos juntos en mi primera boda. Sí. Y una de las cosas que a mí me encantó desde el principio es el... Primero es muy fácil admirar a la gente brillante, no es nada difícil admirar a la gente brillante. Después la claridad que Natalia tiene como persona, esto no es una cosa que pasa solamente con el laburo, sino la claridad que tiene como persona, cómo sabe lo que quiere, cómo entiende perfectamente, cómo los demás la leen, qué tiene ganas de hacer, qué no tiene ganas de hacer. El rigor con el que labura Nati, para mí fue un descubrimiento espectacular en términos de laburo. Y después la paso bien laburando con ella, podemos decir cualquier cosa, y continuamos en el tiempo, después estuvimos juntos en Huacolda, que es una película que yo también me sumé cuando estaba un poco más avanzada, como pasó con Natalia. Después estuvimos, ¿qué más? Bueno, Gilda, que fue una experiencia espectacular, espectacular de punta a punta, viste, que fue como donde nos hicimos más cercanos. Y después siempre nos seguimos consultando cosas, nos mandábamos mensajes, si había algo que a eso le llamaba la atención, me decía, che, mirá tal cosa, yo mirá tal otra. Después, nada, viste, tenemos hijos de franja de edades similares, entonces había un montón de cosas en común, y ya cuando hicimos Reloca, en Reloca Natalia, sin ser técnicamente una productora, funciona como una productora, porque es alguien que te sentás y hablamos, Nati me decía, esta película la tenemos que hacer ahora, Reloca interpretaba un momento social muy interesante, en cuanto a las mujeres diciendo, basta, estoy harta, y quiero poder decirle al mundo que no, que no estoy menstruando, que me hincharon las pelotas. La película juega mucho ese juego. De romper la mirada heteropatriarcal, y Nati estuvo muy atrás de eso, entonces la verdad que la pasamos muy bien. Y en algún momento, durante el proceso de Reloca, Nati y Martina, que además yo ya lo conocía, ya trabajábamos muy bien, me agarraron y me dijeron, mirá, tenemos este corte, no estamos completamente satisfechos, nos gustaría que lo veas, que nos digas qué pensás que se puede hacer. Nati y Natalia nace como un registro que Martín hace, que Martín como director hace de esta gira de Natalia, por 2014, por Rusia, tremenda gira, pero nace como una cosa más de, te sigo, te acompaño, soy tu amigo, vos te vas a Rusia, te vas a comer un mes en la mitad de la estepa, te doy un poco de contención, y firmamos algo y después vemos. Y nada más para el registro de Nati, y es después cuando empiezan a pensar que a lo mejor hay una película, que a lo mejor hay algo para hacer. Hacen un primer corte que se estrena en el 2016 en el Festival de Moscú, y yo veo la película después. Y cuando la veo, una de las cosas que más me gusta es cómo explora las cosas que... un perfil de Natalia que la gente no conoce, pero que lo que laburamos con ella, sí, y los amigos conocemos, que es la inmensa humanidad que Natalia tiene como persona, lo dedicada que es a lo que hace, lo controladora también de lo que hace, porque lo siente muy propio, y que es algo que de ratos, viste, genera cosas como lo que ustedes ven en la película, que es a las cuatro de la mañana, que está así, viste, sentada en su cama, con una aguja, cosiendo una lentejuela, viste. Entonces, todo eso que el documental reflejaba me parecía como muy interesante, y además expandió un poco este gran mito, viste, que hay un gran mito que dice que, no sé, Vilma Palma es... Iván Piros es como famoso en otro país, yo tengo que hacer la referencia a Rosario, ¿no? Está bien lo que te voy a decir. Dicen, no, Vilma Palma, en México la rompieron. Los enanitos verdes son gigantes en Chile. Viste que siempre escuchás eso, y vos decís, pero mostrame, pero mostrame si es verdad. Y en el caso de Natalia, no te puedo decir de lo demás, pero en el caso de Natalia, sí, es verdad, no solo es verdad. El impacto que Natalia tiene cultural, que tiene cultural en Rusia, es enorme, y era una muy buena oportunidad para mostrar eso, viste. A mí me ha pasado, ponele, sí me pasó de estar laburando en Francia, ir a un supermercado, y ver revistas que tenían en la tapa a Violeta, y ver a Tini en tapa de revistas en Francia. Y me acuerdo que le sacaba fotos con el celular y se la mandaba al papá de Tini, a Ale Stoelsel, que fue mi jefe durante muchos años, yo la conozco a Tini desde que tenía cinco años, entonces le mandaba y decía, chico, boludo, mira, está Tini en Francia, ¿sí? Hice ese tipo de cosas, como sea con Natalia en Rusia, o con figuras en otros lugares, que hasta que vos no lo ves, hasta que no lo tenés ahí, te suena como una especie de mito inchequeable. Y estaba bueno, íbamos a contar, teníamos la oportunidad de contar que no, que era chequeable, que era real, que lo que Natalia representaba para una generación entera de chicas que habían nacido después de la caída de la cortina de hierro, después de la caída del socialismo, del comunismo en la ex Unión Soviética, era verdad, que era cierto, que no había nada, no había humo, no había zaraza, entonces esa combinación entre la historia personal de Natalia, sus aspectos más íntimos, y el gran contexto social que era lo de Rusia, me parecía muy interesante. Pero volviendo un poco a tu pregunta, en esto que ya, pobre, te estoy convirtiendo en un monólogo eterno, no pasa nada. Cuando yo no veo, tengo una lista de sugerencias, pero veo el material, veo que tiene corazón, veo que tiene energía, veo que, viste, digo, veo que tarareás todas las canciones, la veo la película. Y como amigo, empecé con el tiempo a mandarle sugerencias, en ayudarlos a pensar cómo había que mostrarle esta película al mundo, coqueteamos con la idea de estrenarla en cine. Yo en ese momento laburaba en Viacom, y esto era más un amigo sugiriéndole algo a amigos, sino a alguien trabajando en la película. Cuando en noviembre anunciamos con mis socios, Cindy Tepperman y Finn Glein, que tenemos una productora nueva, es algo de ese esquema de laburo hermoso, que fue Viacom, pero con ganas de probar un proyecto propio personal, decidimos llevarlo adelante y hacer que la gente la vea. Y una de las primeras cosas que hago, me siento con los chicos, y digo, chicos, a Nati y a Martín, Saster, el director, le digo, miren, y a Vivi Stallone, que es la manager de Nati, que también es una parte fundamental de este proyecto, le dije, miren, yo creo que si estrenamos en cine, lo que nos va a pasar es que las películas, los documentales de recitales o de intérpretes pop duran cuatro días, no se va a recuperar la plata que se puso, su película no está subsidiada, su película uruguaya, no fue por el instituto del cine, no aplicó a ninguna de estas cosas, salvo que consigamos un sponsor que pague todo lo que costó la película, Nati, al final no vas a recuperar la plata, me parece que además con tu llegada a tanta gente en todo el mundo, es una picardía que tenemos algo que se dé solamente en cuatro cines de la capital, y durante un fin de semana, pensemos en otra cosa, me dijo, nos parece bien, ¿qué se te ocurre? Le dije, déjenme que hablo con Netflix, y llamé a una persona de mucha confianza que yo tengo en Netflix, y que tiene un rol clave, y le dije, mira, tenemos esto, nos gusta mucho, creemos que es algo que les puede interesar, lo vieron, y enseguida nos dijeron, nos interesa, y nos interesa para un lanzamiento global, charlaron con la división de Netflix que maneja Europa del Este, y los de Europa del Este le dijeron, nos súper interesa, Natalia es una estrella acá, y se cerró, después hubo todo un proceso porque terminamos la película como queríamos, la armamos, Netflix nos dijo, ok, se subtituló en todos esos idiomas que tienen la película, y Netflix nos dijo básicamente, bueno, en tal fecha anunciamos, y en tal fecha la subimos a la plataforma, y no nos podíamos haber imaginado nunca que las repercusiones iban a ser las que fueron, no, porque nos decía la gente de Netflix que los documentales no tienen este grado de repercusión, que los documentales no entran en el top ten de Argentina y Uruguay, que no entran en el top ten de Rusia, que pueden ser muy populares, pero no llegan a ese lugar, entonces levantarnos un día y ver que estaba sexto en Argentina, segundo en Uruguay, quinto en Rusia, y que se mantuvo ahí por semanas, porque digo, Netflix no te da cifras, entonces, la forma que tenés de darte cuenta de si funcionó o no funcionó es si entraste en el top ten. creo un poco que esto se lo atribuyo, vos sabrás más que yo, que tiene un poco que ver quizás con que no se muestra solamente la vida artística de Natalia, o sea, se muestra un poco lo que fue la crisis de Uruguay, un poco su vida privada, se ve a los padres hablando, se lo ve a Ricardo, Ricardo le hace un tema para el documental, o sea, mostrarlo a Ricardo, el nene, eso me parece que muestra un poco el lado humanitario y la persona atrás del artista. Mirá, para mí lo más lindo que tiene es lo que te decía, como tiene varios niveles de lectura y es un documental que no le huye a la realidad, no le huye a que Natalia nació en el cerro, que es un barrio clase media baja, viste, de Montevideo, que se vino a vivir sola a Buenos Aires, que fue súper paquita de Yuya, no le huye a la maternidad, no le huye a su búsqueda personal, no le huye a los momentos traumáticos, viste, o sea, y yo creo que eso fue posible por la relación entre Nati y Martín, de confianza y la completa seguridad de que Martín no iba a exponer a Natalia a nada que ella no quisiese contar, viste, es un poco eso y la película también, un poco esto que vos decías, a mí me gusta mucho poder contar, que hayamos podido contar en esta película cosas como la crisis económica pegándole a los oleiros, yéndose a España, no adaptándose, volviendo a Argentina, no, entre nosotros no nos... alguien me decía no, bueno, pero la película idealiza a Natalia, mira, la verdad es que no, la película no idealiza a Natalia, el... todos esos aspectos que vos ves Natalia son de verdad, son de verdad, que Natalia es una persona súper enfocada, es verdad, es una persona que no te suelta la dentejuela a las cuatro de la mañana, es verdad, es una persona que le grita al empresario ruso que no les pagó, es verdad, que es una persona que no abre su vida privada al público y lo cuida mucho pero está hiperconectada con su marido y con su hijo, es cierto, es cierto, nosotros no salimos a construir una Natalia que no existía, no lo podías haber hecho, porque parte de lo que hace que Natalia sea, logre ese nivel de empatía es que es que realmente es así, no inventa, no hay una Natalia inventada para los ojos de la gente, es cuidadosa con lo que cuenta, no cuenta cualquier cosa, su narrativa personal es cuidadosa, pero no hay, no es que, no es, vamos a conocer millones de casos en la historia de la humanidad de tipos que son divinas personas en público, llegan a la casa y le meten un cachetazo a la mujer, no hay una dicotomía donde Natalia es una persona generosa con los fans en la vida pública y en privado los desprecia, para nada, todo lo contrario, todo lo, o sea, cuida mucho su vínculo con los otros. Tal cual, tal cual. Una de las cosas que me causó, quizás no gracia, pero que me llamó la atención lo sorprendido de sus músicos fue cuando dice, cuando llegamos acá había una fecha de Sting y dos de Natalia y dice, yo no entendía nada, es tremendo. y diez de Natalia, y diez de Natalia. Tremendo. Sí. Tremendo. No, mirá, yo te digo, la primera vez que descubrí que había todo un mundo, además de importación de novelas argentinas, que ahora está de, ahora Argentina se cayó a ese mercado porque no produce tanto y otros jugadores tomaron ese lugar, pero me pasó de viajar hace muchos años a Praga por laburo, tenía que ir a entrevistar a John Connery y llego al hotel en Praga y como te pasa en Praga las habitaciones son chiquititas, ¿viste? O sea, estiraba los brazos y tocaba la pared. Y era un hotel bueno, ¿eh? Construido, tenía menos de diez años, pero ahora la habitación se da en chica. Nada, llegás y prendés la tele y hago un medio un zapping rápido y clavo la televisión polaca, no la televisión checa. Y en televisión polaca estaban dando una novela con Facundo Arana, Yago, Pasión Morena, con Facundo y Yanela Neira. Yo venía a laburar en Telefe, estaba laburando en Telefe, había sido testigo de cómo se había armado esa novela, ¿viste? De hecho, yo había sugerido a Yanela Neira en ese momento adentro del canal porque habíamos puesto al aire una novela que se llamaba María Rosa, búscame una esposa y me parecía que Yanela tenía un timing de comedia impecable, lo había hablado con ella y dije, che, esta mina es buena, tráiganla, tráiganla, y finalmente fue a la Argentina y de hecho vio años allá y tuvo su ex marido es argentino, pero nada, viste, llego, o sea, pongo la tele y veo la canción y veo que entra Facu, viste, sin camisa, viene Facu en las novelas y se acerca Facu a hablar con el personaje de Yanela y dice algo así como, vos tenés que entender que te amo y una voz neutra por encima dice, y descubrí que los doblajes de las novelas eran básicamente un locutor leyendo así como muy neutramente por sobre los actores hablando, ¿entendés? con el tiempo avanzó y era una voz de mujer y una voz de hombre y hoy ya hacen doblaje con lo que se llama lip sync, viste, y dije, ah, pero acá hay un mundo que nosotros en la Argentina, yo sabía que existía, pero hasta que no lo ves, viste, no tenés la menor idea de ese nivel de llegada, viste, no lo sabés, pero para Nati fue como un, como la base porque ella arrancó su carrera yendo a cantar por el éxito de Muneca Brava y no dejó de ir, fue, con la maternidad y un montón de otras cosas, fue espaciando la cantidad de visitas, pero nunca dejó de ir hasta que en 2014 vuelve con esa gira gigantesca y para no irse más, o sea, Natalia es invitada constante de los programas de más rating de la televisión de aire de Rusia. Es tremendo, lo que mueve allá es... Es una locura. Es una locura, la idea que yo la sigo, a mí me gusta mucho lo que hace filmica y musicalmente hablando, me parece una gran artista de las pocas tan completas en todo aspecto y ver el documental y ver la cantidad de gente que lleva y la emoción que genera en la gente es tremendo. Es tremendo, pero también ella está muy dedicada a estar a la altura del afecto que le dan. ¿Viste? También, por supuesto, termino una de esas maratones y se te desmaya porque... y una cosa es mucha presión autoimpuesta en el punto de alguien que quiere hacerlo bien. Natalia, la persona quiere hacer todo bien. Sí, sí, la noto muy perfeccionista, si lo vamos a hacer lo hacemos bien. Pero, ¿sabes qué? Mirá, yo te lo digo. A mí me gusta mucho laburar con gente que el que ve así el trabajo. A mí me gusta mucho. Cuando vos cuando vos te fijás por qué alguien es por qué un actor es una estrella porque un actor es un gran actor pero no necesariamente una estrella es un concepto distinto tiene mucho que ver con esa dedicación a el laburo de la actuación y todo lo que va pegado al hacer una película o programa de televisión o habla de teatro que no es necesariamente la actuación. Ese nivel de dedicación que tiene Darín, que tiene Franchella, que tiene Nati, que tiene Antonio Banderas, gente con la que laburé, Santiago Segura, ¿viste? Digo, vos lo ves, vos ves ese grado de compromiso donde hacen la prensa, donde hacen las presentaciones, donde Peter Lanzani es así, Pablo Charly es así, no están ahí solo por las herramientas que tienen actorales sino por el compromiso que tienen con el laburo casi desde un lugar filosófico. Tal cual, tal cual. Ángel, te salgo un poco del tema del documental, te llevo a vos, te llevo a tu infancia, el cine no vino porque sí, calculo que algo te llevó a ser tan fanático del cine, ¿recordás cuál fue la primer peli que te impactó tanto? No, no es una, después viste que de cierta edad yo te diría que como entre los 5 y los 20 yo fui una esponja de todas las películas que veía, se nota en la parte que me hinché obviamente, pero era como una esponja, entonces tu formación es un poco cáustica, es un poco discamín, yo qué sé, mi viejo alquilaba, tenía un proyector de Super 8 y alquilaba todos los resúmenes de películas de Disney, entonces ponele que todas las primeras, los primeros recuerdos que yo tengo de ver películas en casa o en cines como el cine en Los Ángeles o el cine real que quedaba en la Casa Esmeralda en el centro, estaban muy relacionados con ver películas de animación, desde el cine en la tele empecé a ver un poquito más de grande películas con actores, ver Tarzán con Johnny Weissmuller, ver películas de Fred Astaire y Ginger Rogers, ver King Kong del 33, ver las películas donde dirigías por Roger Corman basadas en cuentos de Allan Poe protagonizadas por Vincent Price, ver las películas donde Christopher Lee hacía de vampiro y Peter Cushing trataba de clavarle una estaca, ver cine argentino viejo, mi formación es muy caótica, ¿viste? Pero cuando yo tenía 9 o 10 años ya tenía plena conciencia de que había gente que dirigía películas y gente que las pensaba y que iba y las hacía, ¿viste? Y ya en la adolescencia, 14, 15, ya veía con un propósito, entre los 12 y los 16 yo ya tenía clarísimo que veía con un propósito, que veía películas, que había directores que yo seguía, tipos que iba a ver sus películas cuando podía y descubría que las daban en la tele y las quería ver y mi viejo estuvieron en una videocassetera muy temprano en 1984 entonces era, en esa época no había tantos videoclubes entonces por ahí te tenías que tomar dos colectivos para ir a un videoclub en Capital y era como una especie de aventura vamos oh, ¿sabés qué? tienen tal película entonces iba te tomabas un softe después tomabas un bondi alquilaba la película veía las y te llevaba de a diez películas porque no ibas a volver al día siguiente entonces es de todo de todo y de estas tres profesiones vocaciones como le quieras llamar entre el guionista el productor el periodista ¿hay alguna que te guste más o todas por igual? que te voy a decir algo no son tres vocaciones diferentes las unís todas juntas es lo mismo o sea las herramientas la curiosidad que te lleva a ser periodista te alimenta como tipo que después se sienta a escribir y te alimenta como productor el entender cómo se arma una película tiene un efecto en el tipo de preguntas que haces y entender cómo se arma un proyecto también a la hora de sentarte a escribir tiene un impacto porque no vas a escribir algo irrealizable entonces está todo muy conectado muy conectado y cuando por ahí cuando laburamos hacemos las informes rojas con Turner que es una cosa que yo adoro es un equipo espectacular también soy productor también soy productor en el sentido en el que estoy pensando si va a estar bueno la transmisión qué puedo aportar a un esquema armado por un equipo buenísimo si hay algún conocido mío nominado obviamente agarro el mail o agarro el teléfono y digo che ¿a qué hora vas a estar? ¿entendés? entonces mil veces le he escrito a amigos míos a cuando ni te digo cuando me ha tocado tener una peli en carrera que es todavía más surrealista viste te dirá los Golden Globes y que una película de Fuiste Parte esté nominada o los Oscars haber sido parte de proyectos con nominación los premios platinos la mayor parte de las veces que estuve teníamos película en alguna nominación sí es verdad Axel antes nombrabas que la industria argentina en novelas ha perdido quizás un poco de protagonismo fuera quería preguntarte ¿cómo venís viendo a esto de la industria argentina tanto en cine como en televisión? mirá voy a repetir algo que yo suelo decir viste es Argentina tiene que hacer un cambio cultural muy grande para no quedar desfasado mucho más desfasado de lo que ya está desfasado y y hasta que en Argentina no haya un no quiero decir un mea culpa pero es una toma de conciencia no va a ocurrir y la toma de conciencia es Argentina está sostenida por un modelo arcaico que ya no se usa en otros países donde toda la financiación viene de los mismos dos lugares no existe el beneficio fiscal que es la tendencia que hay en todo el mundo no existen los incentivos a la producción que es la tendencia que hay en todo el mundo entonces y había una época donde Argentina tenía unos recursos técnicos que lo ponían a la vanguardia los 90 y hasta parte de los 2000 pero la verdad que ahora los costos de la tecnología bajaron tanto que Turgía que históricamente compraba novelas hoy es líder de novelas tal cual entonces claro no le vas a vender una novela argentina a un país que era un comprador compulsivo de novelas argentinas es más no solamente eso te están vendiendo novelas a vos porque las hacen con un nivel de producción que vos ya no la podés hacer bueno si Argentina no tiene una crisis como vice productor frente a eso y difícilmente pueda reinventarse pero para mí hay que hacer una reinvención muy grande muy grande vos tenés que cambiar una forma de pensar cómo se hacen los contenidos entonces en la medida que nosotros estamos esperando que la televisión de aire financie todo que el Estado financie todo que que el mercado publicitario financie todo sin entender que no puede haber un único mecanismo para hacer las cosas y vamos a tener un problema viste y no lo digo porque yo vivo en otro país y porque y porque trabajo en otros mercados donde se financia de otra manera sino porque cuando mirás el esquema de producción argentina viste y digo y la esta suerte de crisis cíclica en la que la Argentina está instalada hace décadas sí empiezas a preguntarte cómo rompes este círculo qué hacemos para romper este círculo este pero bueno hay un lugar en el que si viste si si todos los jugadores todos los jugadores todos los miembros del sector no empezamos a tener una charla adulta no va a pasar y se va a terminar apagando y un día Argentina va a producir de nuevo como en otra época muy pocas películas o va a producir muchas películas que no van a tener ninguna trascendencia o vamos a producir televisión solo de panelistas ese riesgo existe entonces yo me correría de esto de pensar que ahora viene Netflix o Amazon a salvarnos la vida primero porque no tienen la obligación igual porque no tienen la obligación viste no porque a Netflix hay que decirle que pague toda la producción de cine argentino ah mira vos yo no sé si hay nada me parece irreal me parece infantil como razonamiento me parece que que ese tipo de lógicas terminan al revés lastimando al sector yo lo que leo o sea para mí este es el momento entre el coronavirus la crisis de consumo la crisis económica que el coronavirus está trayendo y todo este es el momento en el que los o sea viste que en otra generación decían hay que ponerse los pantalones largos pero los norteamericanos tienen una frase que me mata que es grow a pair y es que te crezcan los huevos o sea para mí al sector le tienen que crecer los huevos en el sentido de para avanzar hacia la adultez hay que entender que no que no todo el mundo va a estar satisfecho todo el tiempo es una crisis de crecimiento que hay que atravesar sin querer que nadie se quede sin laburo sin querer que viste digo pero la idea que vos al paso del tiempo le podés contestar con lo que te sirvió hace 10 años esto es infantil perdón dice catarsis no 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 dice catarsis está perfecto vos me hiciste la pregunta ¿qué querés que haga? está bien está bien me hago cargo antes de terminar preguntarte por los Oscars sé que no se pueden suspender nunca no se pueden suspender nunca este ¿cómo va a ser no se pueden suspender porque tienen un contrato que no le lógico le contamos a la gente fácil la principal fuente de financiación de la academia es la venta de los derechos de transmisión representa un volumen muy grande eso y la publicidad en la tanda entonces su contrato con la ABC que es la empresa que tiene los derechos de transmisión en Estados Unidos y que es el el agente de venta en el resto del mundo implica que se puede correr de fecha por un tiempo determinado que creo que son tres meses pero no puede suspenderse entonces lo que originalmente era en febrero del año que viene se corrió a abril a fines de abril casi mayo es decir manteniendo me parece el margen de que si le dicen hay que correrse 15 días o un mes lo pueden hacer mirá yo estoy como todos esperando que la vacuna esté distribuida entre noviembre y febrero y que y eso haga que a fines de abril se pueda hacer el evento hay que ver quién se va a animar o cuánto vamos a tardar todos una vez que estemos vacunados en animarnos a volver a la calle al mundo real por ahí nos sorprendemos y la gente a los 15 días está de vuelta por ahí una parte de la población vuelve y la gente más grande prefiere no volver por un rato largo es un gran signo de interrogación suspender no se puede suspender actualmente no lo pueden hacer antes de terminar y agradecerte me podrías definir me podés definir Naya Natalia en tres palabras Naya Natalia grosa tres palabras no sé si en tres palabras pero te voy a decir algo que pensamos mucho este último tiempo cuando nos preguntamos por qué la gente se había enganchado una de las deducciones que tuvimos es llevamos mucho tiempo muchos meses encerrados y Naya Natalia nos propone un viaje tal cual y esa es un poco la magia del cine finalmente no necesariamente del documental pero sí del cine en general entonces es esto yo le les vengo a proponer un sueño estoy hablando como Martin Luther Kincha y es el sueño de esos donde podíamos volver a viajar y creo que Naya Natalia lo tiene bien Axel muchísimas gracias un placer para mí poder haber hablado con vos muchas gracias muchos besos a todos los rosavigacinos por allá muchas gracias y hablamos sí besos enormes gracias hablamos chau chau chau